A mi hermoso, porque siempre estudió No me gustó a gustar, no conseguí, siempre teníamos a decirlo con el misterio. No me gustó a gustar, no me gustó a gustar, no me gustó a gustar, no me gustó a gustar. No me gustó a gustar, 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 no me gustó a gustar La gente que está conmigo desde que aprendí a ser triste Por este amor es el merro de mi corazón ¿Por qué se haga besudo si se da cuenta la gente? Yo sobrevivo en la ciudad y el camino que se va a dormir bien Por este amor es el merro de mi corazón Con los que estoy pegando el amor de mi gente La naranja está conmigo desde que aprendí a ser triste Por este amor es el merro de mi corazón ¿Por qué? ¿Por qué se haga besudo si se da cuenta la gente? Yo sobrevivo en la ciudad y el camino que se va a dormir bien ¿Por qué me gusta?